Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La carta del 4 de bastos invertida indica que puede haber algunos obstáculos que impiden que se logren los objetivos deseados. También puede haber algunos conflictos internos que lo están reteniendo. Es importante abordar estos problemas antes de seguir adelante. Si busca una respuesta afirmativa, esto sugiere que todavía hay trabajo por hacer antes de obtener lo que busca. La carta también sugiere la necesidad de ser realista en las expectativas. Consejos de acción. 1. Identifique los obstáculos y conflictos internos que están frenando su progreso. 2. Aborde estos problemas antes de avanzar. 3. Sea realista en sus expectativas y tenga paciencia. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige Guía del Tarot y nos vemos en el próximo vídeo.